Aunque el Partido Conservador cambió de presidente y este anunció que haría parte del acuerdo nacional que convoca Gustavo Petro, otros miembros creen que la nueva directiva no está interpretando la base. Eduardo López-Júquer. Mónica, los senadores Rodríguez y García estuvieron en la misma reunión y dicen que lo que se acordó en ella fue un parte de independencia, no de vinculación del partido al programa del próximo gobierno. Muy temprano, la mañana del jueves, Omar Yepes ingresó por última vez a la sede del Partido Conservador en el Parkway de la Soledad en Bogotá como presidente de la colectividad. Renuncia, renuncia. Después de una calorada sesión del directorio nacional, el octogenario líder caldense fue reemplazado por el joven senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo. Sí, lo juro. Quien se encargó de entablar los diálogos con el presidente electo Gustavo Petro. Yo le deseo suerte. Antes de retirarse del despacho que ocupó durante los últimos tres años, Yepes reiteró su posición de llevar a la colectividad a la oposición al nuevo gobierno y le dio sus recomendaciones a su sucesor. Y que se mantenga la línea, muy al pie de la doctrina y muy al pie de los principios que lo han caracterizado a lo largo de los años. El nuevo presidente conservador, Carlos Andrés Trujillo, al margen de las recomendaciones de su antecesor caldense, fue claro en señalar para dónde va el partido. La decisión tomada es hacer parte del acuerdo nacional y no ser oposición. La pregunta al nuevo presidente de la colectividad azul fue si la vinculación al gran acuerdo nacional convocado por el presidente Petro era burocrática, es decir, por puestos en el nuevo gobierno. El exalcalde de Itagüí respondió. Esos temas no se tocaron. En círculos políticos y jurídicos aseguran que Guillermo Reyes es su cuota en la comisión de empalme en el sector justicia. Varios integrantes del directorio nacional que acaba funciones el próximo 20 de julio discrepan de las afirmaciones de Trujillo. Mi postura es independencia y eso es lo que el partido acordó. Gran mayoría del Congreso de apostarle a ser independiente para poder ayudar en los grandes temas que le sirvan al país. Algunos militantes anunciaron que Trujillo no la tendrá fácil en la presidencia conservadora y que desde ya enfrentará la oposición de los jóvenes y las bases del partido en todo el país.